97.70 3.200 y 2.200 ahora Mucho origen esta 4x4 La B42 La B42 La B42 todavía tiene el nylon original Brasileira Los ingenios están sanos Muy bien cuidada la máquina Tiene que dañar carga largo La tolva está impecable No tiene óxido Un piloto Aunque no sé Estoy seguro si va Las dos ruedas adentro Están media picadas Por los palos de la soja Están afuera Todavía aguanto el tiempo Pero las pica bastante La Spirelli y esta Aquí ya está Galpón siempre 28.26 trasera 4x4 Esto está todo original Está listo El cable, la pintura De todos lados Ahí está empezando Va a fisurar un poquito El problema de ella Los bloques son originales La BN Peñón está impecable Está cubierta Está un poco más lista La de atrás Las cuchillas del picador Están como nuevas Las cuchillas del picador Las cajas de alanda Se ve impecable esto Está todo lustroso No tiene óxido Esta cubierta distinta La del otro lado Especemos